Música Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. China ya no solo quiere ser reconocida mundialmente como un centro para la industria barata y contaminante. Para el 2025 quiere ser también un paraíso de alta tecnología en los sectores más dinámicos de la industria intensiva del conocimiento, lo que inquieta a algunos de sus competidores, porque la consecuencia de la llegada a estos sectores de la potencia económica china puede ser la retirada de las firmas occidentales, que por décadas han dominado esos segmentos de alta tecnología. El más reciente esfuerzo por sonar la alarma en ese sentido corrió por cuenta de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, una asociación privada que lanzó un informe advirtiendo de las tácticas chinas para alcanzar la supremacía en esas nuevas áreas de la economía. China 2025, poniendo la política industrial antes que las fuerzas del mercado, es el título del informe. Y de ahí se resume la crítica occidental. El documento asegura que China está utilizando la intervención estatal en contra de las fuerzas del mercado para inclinar la balanza a favor de su propio desarrollo. Para estos fines, China dispone de una billetera bien abultada, recursos amplios de unos 300 mil millones de dólares, según The New York Times y otras publicaciones orientales, que buscan el cumplimiento del plan Made in China 2025, una iniciativa que plantea la compra de empresas occidentales para apropiarse de su tecnología, así como subsidios y otras facilidades para el desarrollo local de industrias estratégicas. La lista de estas industrias estratégicas en las cuales China quiere dominar resulta abrumadora. Incluye el desarrollo de nuevos materiales, inteligencia artificial y comunicaciones móviles 5G, al mismo tiempo que la industria aeronáutica, la robótica, la ferroviaria, los astilleros navales y la maquinaria agrícola, entre otros. De operarse este proceso a través de la implementación de esta estrategia concebida en este plan, se plantearía un cambio de equilibrio que llevaría a un cambio enorme en la economía mundial que hasta ahora se ha caracterizado por las empresas estadounidenses y europeas, junto con algunos pocos países más, vendiéndole productos de alta tecnología a China, a cambio de las manufacturas menos sofisticadas con las que el gigante asiático viene apuntalando hasta ahora su desarrollo. Como parte de este proceso, las empresas europeas están enfrentando intensa presión para entregar tecnología avanzada a cambio de tener acceso al mercado chino, de acuerdo a la Cámara de Comercio Europea en China. La que ve este proceso con preocupación y tal y como destacan los analistas, estos esfuerzos de China no serán logrados mediante medidas que establezcan una economía de mercado únicamente, sino que se verán caracterizados por una economía bajo fuerte influencia del Estado. China ya produce y fabrica una porción gigantesca de los bienes industriales del mundo, como registran diferentes estudios e investigaciones especializadas a nivel global. Es responsable del 28% de los automóviles del mundo, casi la tercera parte, 90% de los teléfonos móviles, 41% de los buques y la mitad del acero de la propia China. No obstante, hasta ahora, en las cumbres de la tecnología, la supremacía occidental no ha sido cuestionada. Para China ya no le basta ser la fabricante de teléfonos de relativamente bajo costo como el Huawei. Quiere que la próxima firma revolucionaria como Apple nazca en China. El de China, por supuesto, no es el único gobierno que apela al enfoque nacional de sus políticas de desarrollo. Durante la reciente cumbre económica del Foro de Davos en Suiza, el presidente chino Xi Jinping fue presentado por muchos como el inesperado defensor del libre comercio en medio de la oleada de retórica mercantilista que recorre Estados Unidos y varios países europeos. Dentro de este contexto, en Estados Unidos, el hogar del capitalismo, un nuevo presidente plantea que las actuales reglas del libre comercio deben ser revisadas, pero independientemente de sus palabras a favor de la globalización en Davos, el mandatario chino y el resto de la dirigencia del país están comprometidos con un plan que cree en los mercados. Pero, en la medida en que estos lleven a China a ocupar las cumbres más altas de la economía moderna, la pregunta es si tendrá éxito el plan chino de impulsar un nuevo Silicon Valley. Nada garantiza que la intervención estatal lleve a que los países se conviertan en magos de la alta tecnología. En este aspecto, vale la pena recordar cuántos países, regiones y ciudades de todo el mundo han expedido decretos ordenando la creación de un nuevo Silicon Valley en su entorno, sin que las características particulares del mercado que dieron lugar al epicentro tecnológico estadounidense hayan sido replicadas con éxito en casi ningún otro lugar. Pero otros analistas que ven en estos 300 mil millones de dólares como una cartera bastante elevada que alcanzará para establecer muchas empresas chinas en lugares de privilegio del ordenamiento económico mundial. Lo es y eso va a inquietar a muchas de las empresas occidentales que hoy ocupan esas mismas posiciones. Las ambiciones científicas de China al mismo tiempo son inmensas. Desde la construcción de las instalaciones experimentales más grandes que se hayan visto jamás, pasando por la puesta en marcha a gran escala de los últimos avances médicos hasta la superación de límites de la exploración del océano y del espacio. Hace unas décadas, esta nación apenas aparecía en los rankings científicos mundiales. Ahora, en términos de inversión y ensayos publicados, solo la supera Estados Unidos. Pero a pesar de su rápido progreso, China todavía tiene varios retos por superar. De manera que este plan agresivo de China, Made in China 2025, anuncia una estrategia muy bien orientada en el sentido de la creación de una industria de alta tecnología en esta transición del modelo exportador hacia una industria y del desarrollo del sector servicio. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambien.